Por una condena que te dieron por pasar Toda tu vida va a terminar En ese horrible espacio Donde nadie sale normal La condena no va a terminar Hasta que te pula sacar La condena no va a terminar Hasta que te pula sacar Por un hijo de daño no tuviste oportunidad Solo de miedo va a brillar La condena no va a terminar Hasta que te pula sacar La condena no va a terminar Hasta que te pula sacar Porque ahora soy el condenado Amores Y porque ahora soy el condenado Amores Y porque ahora soy el condenado Amores Porque ahora soy el condenado Amores Y 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 porque ahora soy el condenado Y porque ahora soy el condenado Amores Y porque ahora soy el condenado Gracias por ver el video